Marifer Centeno analiza enfrentamiento entre Andrea Escalona y Mariana Echeverría. ¿Mintió para convivir? Marifer Centeno revela detalles inquietantes de la p*** de Andrea Escalona y Mariana Echeverría. ¿La ex habitante de la Casa de los Famosos mintió? En redes sociales ya circulan los videos donde Echeverría es expuesta por las conductoras de hoy que defendieron a su compañero de trabajo, Arad de la Torre. La cuarta eliminada de la Casa de los Famosos México apareció como invitada en el programa hoy y fue cuestionada por sus argumentos, pues aseguró que los compañeros de Arad de la Torre en el programa hoy no lo soportaban, mi percepción fue en un juego que yo estaba aquí en el programa y que vi como que Arad soltaba las respuestas, no sé qué, y hablaba yo de Andrea Escalona, o sea, ni siquiera de la productora, y fue en un juego, aseguró dejando claro que fue Andrea Escalona la Andrea de la que hablaba. Andrea Escalona se defendió bastante molesta, le digo algo, es alguien que yo quiero, respeto, admiro, que es mi amigo, estuvo en la p*** de mi mamá, si hay alguien Mariana con quien yo tengo una relación estrecha, es el señor Arad de la Torre. Tras esto, Mariana en medio del llanto pidió disculpas, por eso pido disculpas, porque hablé sin fundamentos, me equivoqué y al final no es motivo de p***. Se dicen muchas cosas allá adentro que a lo mejor no, no es cuestión de p*** cabezas, es cuestión de concientizar, de dar la cara y decir la regué. Y aquí estoy, me dan ganas de llorar porque es un reality bien complicado y no me voy a victimizar ni a justificar, voy a aprender, dijo al borde del llanto. La experta en lenguaje corporal analizó la situación y le aplaudió a Andrea Escalona por su sinceridad. Hace un rostro de sorpresa, enojo, nota como el labio inferior lo frunce, la vemos muy estresada. Comentó, Centeno sentenció que lo que Mariana comentaba podría ser mentira. No puede decir que no lo hizo cuando tú sabes que lo que estás diciendo no es verdad, se le conocen como gestos de autocensura, te tapas la boca, la oreja, te encorvas. No puede sostener lo que comentó dentro de la casa, al final del día, pues ahí está la evidencia. Continúa la experta, llorar es un recurso. Cuando algo malo te está pasando y lloras, evidentemente lo que genera es empatía, aumenta la serotonina, el cuerpo llega a un momento de calma. Cuando ve los videos de lo que dijo en la casa de los famosos México, la cara se le descompone. Es un lenguaje de evasión, un lenguaje de incomodidad. Internautas aseguran que Mariana Echeverría se refería a Andrea Lagarreta y no a Escalona, cuando tiró el desafortunado comentario hacia Ariad de la Torre. Por lo que el análisis de Marífer Centeno cobra todo el sentido del mundo para los televidentes. ¿Qué te pareció? Cuéntanos a través de los comentarios que te estaremos leyendo. No olvides darle like al video y compartirlo. Recuerda visitar nuestro sitio web exfm.com y descarga nuestra app exfm, porque ahí encontrarás muchos más chismesitos y las mejores actualizaciones de la farándula. Nos vemos en la próxima. Y recuerda, en todas partes, Pontexa.